...y me encuentras que a ver que te haga mujer Dime una detrás, que me va a poder deshacerme un niño de él y las noches que haya una tierra será porque el niño esté de buenas y si el niño llora, voy a guardar la luna para hacerme una cura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.